Donde nos quedamos. Bien. Espero que estén viendo, dice la epistemología idealista y la filosofía, perdón, la epistemología idealista y la historia inmediata. Eso es lo que les estoy mostrando en este momento. Y espero que lo vean bien. No voy a poner la pantalla completa porque después es muy difícil salir. Y a veces llegan tarde algunos, ya no puedo volver, se genera un problema. Hemos visto todo esto, si se acuerdan. Nos hemos quedado aquí, en la historia inmediata. Sí, si se acuerdan, ¿no? Y en esta parte está claro que ya habíamos visto algunos puntos. Pero ahora también vamos a remarcar en qué consiste esta manera de desarrollar la historia inmediata que tiene sus orígenes aproximadamente en los años 60 del siglo pasado. Es decir, en 1960 y que posteriormente se ha explicitado como historia inmediata. Es una concepción, como hemos visto, un poco diferente a la tradicional, en que el historiador siempre debe trabajar en archivos, buscando documentos y de objetos de estudio. Es decir, el objeto de estudio, ¿qué es lo que está investigando el historiador? Que puede ser, como hemos visto, por ejemplo, la Revolución Federal. O puede ser la Revolución Nacional. O cualquier otro objeto de estudio. Puede ser una biografía también. Trabajar, por ejemplo, la biografía de Víctor Paz Extensor. Está bien, hay algunos libros sobre el estadista, este estadista. Y algunos textos son, evidentemente, de valor histórico porque realizados de una manera profesional. Es decir, por gente que tiene título, que sabe cómo aplicar los métodos históricos. No es por afición, sino como despliegue profesional de competencias específicas. Bueno, entonces, esos dos aspectos han prevalecido en la idea de la historia. La historia como algo que es necesario entender como una disciplina que se ocupa del pasado. Y por lo tanto, hay que recurrir al archivo. Hay otra concepción que se ocupa, que entiende que la historia se ocupa, no necesariamente del pasado. Digamos, de un pasado que ya fue, es decir, ya se consumó. Se consumó. Es decir, pasó, sucedió, ya terminó. Y de alguna manera, el presente vive las consecuencias de ese pasado. Entonces, si se ve el presente, es como ver las consecuencias de ese pasado. Y en ese sentido, tiene interés y valor a estudiar el pasado para comprender el presente. Entonces, hay también esa concepción que es bastante, diríamos, repetida por distintas corrientes. Pero hay una concepción todavía diferente en que entiende que el historiador investiga el presente, es decir, su presente. Su presente en el sentido que el proceso que es objeto de estudio no ha terminado aún. Cuando se puede decir que un proceso ha terminado, cuando las características del momento más importante en que es claro el proceso, es decir, momento en que se toman las decisiones más importantes, hay hechos sobresalientes, etcétera. Se da ese momento y después se viven las consecuencias de esas decisiones y de esa manera de desenvolverse los acontecimientos. Entonces, ningún proceso es taxativo en el sentido que comienza este año y termina tal año. Bueno, siempre se puede extender más hacia atrás o hacia adelante, pero sin duda hay un momento en el que se dan los hechos más sobresalientes, las decisiones más importantes, los actores más notables. Bueno, entonces, la idea de que el presente es consecuencia del pasado también se basa en esto, ¿no? Es decir, hubo en el pasado muchos procesos que ya han terminado, o por lo menos ya pasó el momento de mayor relevancia, mayor impacto, mayor importancia de los acontecimientos, los personajes, las visiones, etcétera. Y consecuencia de eso es que vivimos lo que estamos viviendo hoy. La historia inmediata, la historia inmediata tiene otra concepción, asume que el historiador puede hacer historia de lo inmediato. E inmediato, como hemos visto en la primera parte de la asignatura, es lo que no tiene algo en medio. Es decir, hay una juxtaposición sin mediación. La mediación significa que algo está en medio de lo juxtapuesto. Lo juxtapuesto, ¿qué es? Lo que está una cosa al lado de la otra. Y se presume que en el tiempo se puede usar una metáfora espacial. Lo que, claro, es discutible, ¿no? Pero no hay otra forma de hablar del tiempo. Es decir, si hablamos de la línea de tiempo, podemos hablar de acontecimientos que están en un momento y otros acontecimientos que están al lado de esos anteriores y que son, por lo tanto, posteriores. Entonces, la línea de tiempo muestra una juxtaposición de acontecimientos en que unos que han sucedido al mismo tiempo están antes de otros que han sucedido después de ese tiempo. Entonces, esa es la juxtaposición de acontecimientos en el tiempo. Se usa una metáfora espacial para referirse al tiempo y su ordenamiento cronológico como juxtaposición. Es decir, estar al lado de unos de otros. Bueno, la historia inmediata presume que el historiador está viviendo acontecimientos que están sucediéndole a él y a la humanidad en tiempo real. Es decir, mientras vive en el día en que escribe, al día siguiente que va a seguir escribiendo y tal vez los siguientes días por varias semanas o meses, va a seguir sucediendo varios acontecimientos relacionados con algo que él mismo vive y sobre los que hace la historia, la historia inmediata. Entonces, un buen ejemplo es, por eso he puesto aquí, la pandemia, ¿no? ¿Cuándo se ha iniciado la pandemia? Algunos dicen, bueno, se ha iniciado inclusive antes del dos mil diecinueve. Entonces, hay una fecha en que se declara que en esta ciudad de Wuhan hay, bueno, se ha detectado el virus, el coronavirus que tiene el número diecinueve precisamente por el año, ¿no? Dos mil diecinueve. Entonces, este coronavirus detectado en dos mil diecinueve y que además estaría causando enfermedades y que ha sido anunciado así por esta ciudad china en diciembre de dos mil diecinueve. Entonces, se puede entender como el inicio de un proceso, el proceso de la pandemia dos mil veinte. Y claro, para que haya una pandemia tienen que ser varios países con una... con un progresivo incremento de los casos infectados. Entonces, eso se ha dado en poco tiempo también. En enero, no me acuerdo exactamente la fecha, la OMS declaró como pandemia. Pandemia quiere decir una enfermedad que esté en todas partes. La palabra pandemia quiere decir pan, todo y demos pueblo, algo que afecta a todo el pueblo. Y en este caso, el pueblo es la humanidad entera. En teoría, potencialmente, el coronavirus afecta a la humanidad entera, incluido el historiador. El historiador que esté en Estados Unidos, en China, en Bolivia, donde esté, le afecta. Le afecta a lo que está sucediendo. Y un historiador que, digamos, hoy, a principios del mes de septiembre, quiera hacer la historia de la pandemia hasta donde más pueda. ¿Qué quiere decir hasta donde más pueda? Lo que le lleve el tiempo a escribir. Lo que le lleve el tiempo a investigar. Entonces, hay un historiador que ha decidido hacer historia inmediata. La pandemia, y ahora en septiembre, a principios de septiembre, decide escribir sobre eso. Historia de la pandemia en el siglo o en el año 2020. Fíjense, entonces va a empezar a escribir lo que está pasando, lo que ha empezado a pasar el primero de enero, los últimos días de diciembre. No va a ir antes porque considera que es suficiente hablar desde diciembre de 2019, Wuhan, etcétera, etcétera. Y va a hacer un recuento de las noticias, de la información, de los testimonios, de los análisis, de las posiciones de distintas partes del mundo. Porque esto es un fenómeno mundial, de los países más desarrollados, de las consecuencias de la pandemia en los países pobres, etcétera, etcétera. Y así va a llegar hasta, bueno, todo eso le va a llevar tiempo. Le va a llevar por lo menos unos dos, tres meses. Entonces, su objeto de estudio puede estar delimitado a todo el año 2020. Y piensa acabar precisamente el año, al final del año 2020, o inicios del 2021, y publicar su obra, Historia de la Pandemia, el año 2020, los primeros días de enero de 2021, añadiendo lo último que pase, los últimos días que pasen en diciembre de 2020 como ni siquiera un capítulo final, sino como un subtítulo referido precisamente a ese momento. Entonces, de eso todavía ni siquiera se sabe qué va a pasar. Pero va a ser parte de una delimitación de objeto de estudio que es la pandemia en el 2020, viviendo el historiador en el año 2020, y esperando terminar su texto, su historia de la pandemia en el año 2020, en enero del 2021, publicarse ese mes. Ahora, claro, ¿en qué se va a basar para lo último? En lo que se publique en el Internet, las noticias, testimonios, informes, y tal vez, bueno, ahora no se sabe cómo ser en el mundo la pandemia dentro de dos o tres meses. Pero al margen de lo que suceda, eso va a incluir en lo que haga desde el inicio del proceso hasta ese momento. Tal vez continúa, o tal vez ya se ha resuelto, tal vez ya ha vuelto la humanidad o gran parte de la humanidad a la normalidad anterior, etcétera, etcétera. Entonces, no sabe lo que va a pasar y tiene que esperar que suceda, pero como algo que está sucediendo y que lo va a incorporar inmediatamente después de que suceda en su texto. Por eso es historia inmediata. Aquí no hay presunción de qué podría pasar. No está haciendo la labor de un adivino, de un profeta, o de alguien que hace prospectiva. La prospectiva consiste eso en las ciencias políticas, por ejemplo, en decir, el año 2020 va a pasar esto sobre este tema. Y hay métodos de prospectiva. Pero no es prospectiva política, no es adivinación del futuro por cualquier método reputado como válido por algunos. No es nada de eso. Es simplemente que pase e inmediatamente que pase los acontecimientos del historiador, los escribe de la forma más neutral, de la forma más objetiva que le sea posible. ¿Qué es más difícil? ¿Por qué es más difícil que el historiador escriba de la forma más neutral y objetiva algo que está sucediendo en comparación a algo que haya sucedido hace, digamos, cien años? Porque le afecta. Le afecta, digamos, en carne, digamos así, hablando de esta forma, en carne propia. Es decir, hablábamos la anterior vez. Por ejemplo, si hoy soy un historiador, su creencia y estivo sobre la devolución federal, no voy a ser tan imparcial que si fuese historiador nacido, vinculado, identificado con mi región, con mi ciudad, etc. Hay siempre parcialidad en el historiador. Hay relativa carencia de objetividad que hay que reconocer y tratar de minimizar esa carencia, de minimizar esa parcialidad. Pero si escribo sobre algo que me está afectando, que estoy viviendo y que está en curso, es todavía mayor la parcialidad, es todavía mayor la carencia de objetividad. Y más si este virus ha cobrado la vida de parientes allegados a mí. Si he visto amigos que han muerto, amigos que están sufriendo, parientes que han muerto, que están sufriendo por la enfermedad, lo que escriba sobre la enfermedad debe estar cargado de mucha subjetividad. No puedo esperar que haya una neutralidad natural y una natural imparcialidad. Al contrario, lo que va a ser más natural en esas circunstancias es la parcialidad y la ausencia de objetividad. Bueno, entonces, cuanto más me llega lo que está sucediendo, cuanto más me afecta, es más probable que sea menos neutral, sea menos imparcial. Sin embargo, lo hago y debo hacer con métodos históricos. No soy periodista. No hay que confundir aquí la labor del historiador con la labor del periodista, que también puede, obviamente, realizar la tarea sobre el mismo objeto. Pero hay diferencias, y esas diferencias es muy importante señalar. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el historiador inmediato, es decir, el que escribe historia inmediata, y el periodista? En general, y eso es muy lamentable ahora, el periodismo tiende a ser más sensacionalista, más de impacto, más de rating. Es decir, que lo que importa es que este medio se ha leído, se ha visto, se ha escuchado por más gente. Que la gente diga, sí, ese medio es muy bueno, eso es lo que yo sintonizo, porque siempre hay noticias impactantes. Y bueno, a veces, esas noticias no son responsablemente elaboradas, se prefiere esas noticias por el impacto mediático, ese es el rating, es decir, la cantidad de quienes son parte del auditorio, que escuchan, que ven la noticia, que leen la noticia, ese es el rating, es decir, la cantidad de gente que ve o escucha, lee el medio. Entonces, eso es lo que importa, y no importa análisis serios, racionales, sin apasionamiento, sin, digamos, influencia de aspectos emotivos, individuales de quien escribe el texto, de quien produce la noticia por televisión, por la radio, por cualquier otro medio escrito, etcétera, si no importa otra cosa, y en ese sentido es una gran diferencia con el historiador. El historiador, por definición, es más responsable que, en cuanto a lo que quiere que su trabajo produzca, en cuanto a impacto, en general el periodista está mucho más interesado en el rating, en el impacto, en la sensación, es decir, en la reacción del público, que en la verdad de la noticia. Esa es una primera diferencia. Por eso también los historiadores no están hábitos de salir en la televisión, y los políticos sí, porque la misma pulsión de rating mueve a los políticos, a estos periodistas que les impulsan. Naturalmente esto no es en todos los casos, pero son las tendencias especialmente actuales del periodismo, velar por eso. No, no les interesa la educación, no les interesa la historia en el sentido de la verdad que sucedió, no les interesa un análisis de causas y consecuencias en la contiguidad de los acontecimientos, sino el impacto. Al historiador no, y por eso el historiador no debe buscar ese tipo de actitudes, es decir, no debe tener ese tipo de actitudes que son propias de un periodismo criticable. Por otra parte, el periodista muy difícilmente va a hacer análisis de contiguidad de hechos, que no se trata de una cronología. A veces los periodistas hacen cronología y las hacen muy buenas, ¿no? Es decir, ¿cuándo comenzó la pandemia? Tal fecha, ¿qué pasó? Pasó esto en Wuhan, a los dos días pasó esto en Estados Unidos, a los tres días y así sucesivamente con fechas e inclusive horas, y en los lugares más importantes, ¿qué pasó? Eso, eso por ejemplo es muy útil para el historiador inmediato. Una cronología hecha por periodistas, que tienen además una gran cantidad de información a la mano, es muy útil para el historiador inmediato, porque es la base para ver la contiguidad, es decir, qué estaba primero, qué estaba después, y qué estaba mucho antes, qué está mucho después, es que está lo más cerca a mi tiempo. Y en ese sentido, una cronología elaborada por un periodista es muy útil para la historia inmediata, pero en general los periodistas se abstienen de hacer análisis de esa contiguidad. Es decir, no basta poner la hora y el día en que pasó algo en algún lugar, obviamente señalando los actores, es señalar dónde, quién, a qué hora, qué día, realizó qué. Esa es la cronología, ¿no? O qué pasó. No necesariamente alguien que haya hecho algo, sino que haya sucedido algo. entonces esa cronología que tiene esos principios de información de qué o quién, dónde, cuándo, en qué momento, en qué hora, y con qué características sucedió algo, esa es la cronología, se ordena. Y como digo, hay muy buenos órdenes, es decir, la ordenación de los acontecimientos, los periodistas pueden hacerlo muy bien, y llegar a informar de manera plenamente satisfactoria en cuanto a la ocurrencia, es decir, a lo que ocurre, o lo que ocurrió hace muy poco, y llegar hasta el momento más próximo a mi existencia, es decir, a este momento, en el que me estoy enterando, que es lo más reciente que pasó, pasó ayer esto, y eso puede estar en la cronología, y después lo que pasa hoy, lo que pasará mañana, se añade a la cronología cuando se sepa, es decir, pasado mañana, y así, es decir, la cronología es algo que no se acaba, sigue, sigue, y la, la cuota, es decir, el límite, lo pone el historiador, el historiador inmediato, por ejemplo, en este caso hipotético del historiador que está haciendo una historia de la, del coronavirus en el año 2020, y espera publicar su libro en enero de 2020, en el 2021, obviamente va a poner hasta diciembre, hasta el último día de diciembre, 31 de diciembre, lo que pasó respecto de la pandemia en el mundo, y eso va a ser parte de su libro, a no ser que haya un hecho sobresaliente, extraordinariamente importante, digamos, el 3 de enero, que también podría, eso también, ¿no? Pero ya como al final, como palabras finales. Bueno, pero la diferencia con los periodistas es que cuando un periodista hace una cronología, no la hace de forma analítica, el análisis histórico es ver no solo la ocurrencia, es decir, esto ocurre primero, esto después, y esto después, y desde así en la línea de tiempo, la línea de tiempo como una cronología de acontecimientos con actores, personas, hechos, etcétera, sino análisis de la sucesión, es decir, esto pasó porque antes sucedió lo que está indicado en tal fecha, es decir, el historiador en su cronología, como historiador ya no hace solo cronología, primero desecha la información irrelevante, que él obviamente considera irrelevante, puede ser que otro historiador inmediato no deseche un acontecimiento importante para él, pero para el primero, el primer historiador inmediato, haya desechado, lo que haya desechado, lo ha desechado, porque no es importante para él, esas ya son variaciones de interpretación, y de valoración de los acontecimientos, según criterios, el criterio puede ser el objeto de estudio, la pandemia en el siglo XX, en el año 2020, o perdón, en el siglo XXI, en el año 2020, bueno, puede ser el mismo objeto de estudio, pero puede haber en un historiador cierta aproximación más desde el punto de vista, por ejemplo, científico, le interesa más lo que dijeron los científicos, lo que hicieron los científicos, la contribución de los científicos a la pandemia, que lo que otro historiador releva como más importante de su trabajo, y lo más importante para el trabajo del segundo historiador, puede ser, por ejemplo, los estragos que ha hecho la pandemia, en cuanto a morbilidad, mortalidad, consecuencias sociales, económicas, entonces, hay, digamos, dos enfoques diferentes, entre ambos, y por lo tanto, lo que uno deseche, va a ser diferente de lo que el otro deseche, lo que el uno relieve, va a ser diferente de lo que el otro relieve, es decir, el enfoque en cuanto a lo que resulta relevante, también se da según la línea de investigación que se está dando de la historia inmediata, es decir, de lo que está sucediendo, y lo que le interesa más a uno, y lo que le interesa más al otro, lo que es perfectamente legítimo, porque no es obligatorio, claro, que yo como historiador, trate de ver todos los puntos posibles de este proceso que estoy viviendo, eso es un poco más difícil, en cuanto a la cobertura del objeto de estudio, entonces, delimitar mejor, y decir, por ejemplo, a mí me interesa más las consecuencias económicas y políticas de la pandemia, o decir más, no, a mí me parece más importante lo que esta pandemia ha ocasionado, en cuanto a muertes, dolor, sufrimiento, padecimiento de la humanidad, y que, y cómo no se ha podido disminuir eso, o si no decir, a mí lo que me interesa es más la contribución, el sacrificio de la gente vinculada con la salud, y que ha enfrentado en definitiva a los científicos la erradicación de la pandemia, o por lo menos su atenuación, etcétera, son diferentes enfoques o diferentes prioridades que desde el punto de vista de la historia inmediata, el historiador tiene derecho a privilegiar, no a eliminar los otros enfoques, pero evidentemente a privilegiar, y privilegiar también supone eliminar información que no es relevante, según esa preeminencia. Entonces, en la medida que el historiador elimina algunos hechos de la cronología, y que es en la medida en que establece contiguidad de correlación, es decir, esto ha pasado porque esto sucedió antes, es decir, esta es causa para que haya sucedido este efecto, o este conjunto de circunstancias ocasionaron esta consecuencia, ese es el análisis de contiguidad, es decir, lo que es contiguo, lo que está después de algo, hay que ver si efectivamente sucedió después, porque lo que estuvo antes es la causa de lo que se ocasionó después. Eso en general es parte del método histórico, ustedes saben, es constelar esas relaciones que suponen un análisis de causalidad, no solamente de correlación en el tiempo, esto estuvo primero y esto estuvo después, sino que esto fue efectivamente, o estas fueron efectivamente las causas para que sucediera esto. Bueno, entonces, eso no hace el periodista, en general no lo hace, lo que le interesa es lo que pasó lo más cerca posible del presente instantáneo en el que está escribiendo, y que sea algo con mucho impacto, eso es lo único que le, no lo único, eso es lo que le interesa más. Bueno, entonces esa es otra diferencia del historiador con el periodista, entonces el trabajo del historiador inmediato no se reemplaza al periodista. Otros aspectos que tiene en cuenta el historiador inmediato, y que el periodista en general no los toma en cuenta, no los tiene en cuenta, es por ejemplo el análisis de las fuentes, incluidos por ejemplo los testimonios, incluidas las fuentes que evidentemente pueden ser muy dramáticas, pero que siempre son parciales, es decir, solo ponen en evidencia una parte de la realidad, y en general con algún sesgo. Entonces esos sesgos el historiador está obligado a eliminarlos, por ejemplo sesgos políticos de las noticias, o sea, ver el tema del coronavirus solo en términos políticos, es decir, cómo los actores han utilizado el coronavirus con fines políticos, y que el historiador solo analiza y vea eso, el historiador inmediato. Evidentemente ha habido una instrumentación, una manipulación, un uso político del coronavirus, eso es evidente, sin embargo, no es todo, y el historiador tiene que hacer análisis crítico de las fuentes, incluir los testimonios, lo que a veces el historiador no, o perdón, el periodista no hace. Y de ahí también que surgen las noticias falsas. Hay diferentes orígenes de las noticias falsas, las fake news, que consisten, por ejemplo, en noticias malintencionadas para generar desinformación, para generar beneficios políticos, para generar caos, pueden ser los autores anarquistas que quieren que reine el caos, en la sociedad, puede ser gente interesada en favorecer a algún político, algún partido, puede ser gente que quiere desacreditar o atacar a determinados actores, etcétera, actores sociales o políticos. Entonces hay diferentes orígenes de las fake news, no se trata de analizar eso, pero de qué tipo es, con qué finalidad se da, quién la hace como la hace, eso es más trabajo de otras disciplinas, pero también los periodistas es fácil que incursan en noticias falsas. Eso significa fake news, seguramente saben, y desde ese punto de vista, queda claro que el historiador debe ser más impermeable, no es posible asumir las fake news como evidencias de lo que está sucediendo, sino como construcciones falsas, como noticias que no se realizaron, que no tuvieron, que no acontecieron, y que hay que criticarlas sin duda, y hay que desecharlas de su cronología razonada, de su cronología analizada con unas relaciones causales, no puede haber noticias falsas, no puede haber en esa cronología, en esa correlación de hechos que analizan, que establecen la causalidad, sesgos políticos de intereses sectarios, de facciones, sino tiene que ser lo más neutral, lo más objetivo posible, también atendiendo al enfoque que más le interesa, que puede ser, por ejemplo, la ciencia en la pandemia del año 2020. Bueno, entonces, también el historiador, haciendo uso de los métodos de historiador, debe poner en paréntesis los testimonios, y analizar los testimonios como algo que expresa la vivencia inmediata del, que los presenta, de quien los expone, y en ese sentido, no puede ser ni ingenuo, ni sesgado, de querer aprovechar testimonios impactantes para que su trabajo adquiera características melodramáticas, o de intensidad creada o inducida, cuando en realidad lo que expresa un testimonio es evidentemente la vivencia subjetiva de algún actor, que puede ser honesta, puede ser intensa, y en ese sentido, solo hay que mostrarla como eso, como una vivencia intensa de alguien que posiblemente sea víctima. Pero, eso no debe prevalecer en la presentación razonada, analítica, de la contiguidad de los acontecimientos en lo que el propio historiador está viviendo, que es la historia inmediata, es decir, los acontecimientos de un hecho que está, de un conjunto de hechos, de un proceso que está en curso. Bien. ¿Qué otros aspectos es importante tener en cuenta para la historia inmediata? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la historia inmediata también la realizaron autores como Mark Roth, representante de la Escuela de los Anales, de esto que había comentado algo anterior vez, que mostraba que él, en un libro que publicó sobre la ocupación alemana en Francia, de Francia, en el año 1941, él hizo un libro tomando en cuenta testimonios, un libro que se publicó un poco después, testimonio de quienes vivieron esa situación. Entonces, por la proximidad del acontecimiento, la publicación, es un antecedente de la historia inmediata, es decir, de algo que también él vivió y que toma en cuenta los testimonios y que, bueno, fue criticado efectivamente por otros colegas de él por abocarse a un tema todavía muy presente en la subjetividad. que en realidad es una crítica también a la historia inmediata. ¿Por qué usted hace algo que no tiene el tiempo suficientemente transcurrido para que, por decir así, se calmen los ánimos, la subjetividad y haya más objetividad en la visualización de los acontecimientos? Esa es una objeción que se hace a la historia inmediata en cuanto a que efectivamente trata sobre temas que son muy candentes, es decir, están ardiendo la subjetividad de los actores y cuando esos actores dan testimonio es esa subjetividad candente la que emana, ebulle y el historiador fácilmente puede ser influido por esa expresión de una subjetividad candente. Entonces, similar a lo que Ciense le hizo a Blogs respecto de que habría trabajado un tema sobre el que todavía había demasiada carga subjetiva y que por lo tanto había que cambiar esa carga y la única manera de hacerlo era esperando que transcurra el tiempo. En realidad hay alguna base razonable en esta crítica en cuanto evidentemente la muy estrecha proximidad temporal, es decir, está pasando cuando esto influye en que no haya suficiente diríamos neutralidad para ver esos acontecimientos de forma objetiva. Sin embargo, eso depende también del historiador, de sus métodos, de sus prevenciones y de sus desguardos psicológicos, es decir, de él mismo y de los demás, de él mismo en cuanto, bueno, yo he perdido parientes, amigos, he visto sufrir a parientes y amigos, pero eso no voy a hacer que influya como algo determinante en el texto que escriba referido a la pandemia. Bueno, entonces, eso es en general en alguna medida controlable por el propio historiador. El desarrollo de la historia inmediata, como señalo aquí, hay que remontarlo más o menos con antecedentes más o menos largos, lo que les había dicho mediante de siglo, por ejemplo, esto de Marcos. Hay otros historiadores también que se han ocupado de acontecimientos que prácticamente estaban viviendo o habían vivido hacía muy poco tiempo, y en ese sentido inmediatos. Pero el desarrollo más técnico desde el punto de vista de la propia argumentación historiográfica, es decir, de la justificación de que la historia inmediata es posible y tiene ventajas y se la realiza, se da posterior a la caída del muro de Berlín, de Berlín, es decir, en los años noventa del siglo pasado, lo que significa que tiene muy poco tiempo, son treinta años solamente, y eso implica que su desarrollo tampoco es muy extendido. Aquí hago referencia también a los métodos críticos que se deben aplicar en la historia objetiva, la relación con la escuela de los anales, que dice, la escuela de los anales, por ejemplo, hay que comprender el pasado por el presente, esa es la característica frase, conocer el pasado para comprender el presente, y el presente para el pasado, es decir, yo conozco el presente en la medida que el presente me orienta a establecer cuáles son los procesos, diríamos, más importantes que me permiten comprender el presente, es decir, y el presente para el pasado, desde el presente yo defino los objetos de estudio del pasado, en cambio, la historia además de admitir esto, es decir, acepta, no es que rechaza estas proposiciones historiográficas de la escuela de los anales, comprender el pasado por el presente, eso es muy importante, y el presente para el pasado, esta es la historiografía en alguna medida de la escuela de los anales, aparte de esto, la historia inmediata asedera que hay que comprender el presente por sí mismo, es decir, por lo que estamos viviendo, y en ese sentido hay también una coincidencia, los tres sentidos que veíamos inicialmente en la clase introductoria de la historia, la historia como gran historia, la historia como lo que escriben los historiadores, y la historia como lo que hacen los personajes, o lo que sucede como grandes hechos de los actores, entonces lo que sucede es lo que tiene también sus pequeños actores porque no hay un gran actor del coronavirus, los pequeños actores están vinculados a China, a Wuhan, y posiblemente algunos actores sociales que están vinculados con el surgimiento, el origen de la COVID, es decir, de la enfermedad producida por el virus, por el coronavirus de 2019, tiene sus propios protagonistas, pero no son grandes actores en el sentido de que ellos habrían decidido que, habrían definido que pase eso, la coincidencia es, les decía, en el segundo y el tercer sentido de la historia, la historia como lo que realizan los historiadores, en el segundo sentido, con la historia como lo que hacen los actores, y desde ese punto de vista, lo que escribe el historiador está muy vinculado a lo que hacen los actores a casi al mismo tiempo, al mismo tiempo de lo que sucede, aunque sean pequeños actores, en cuanto a su relevancia en los acontecimientos, pero muy vinculado esto con lo que escribe el historiador, entonces, hay también esa coincidencia, y bueno, sobre los métodos que ya he explicado, que deben ser aplicados a la historia inmediata. Aquí hay algunas consideraciones que también ya les he dicho que habría que tomar, por ejemplo, para un enfoque en la historia inmediata de la pandemia de 2020, y bueno, ustedes pueden verlo esto con más detalle, que supone el conocimiento del historiador. Si bien puede haber un enfoque preeminente, por ejemplo, lo que han hecho los científicos o las consecuencias económicas de la pandemia, o el daño a, en tanto, sea un daño no solamente a la salud, sino psicológico, o un daño a la forma de vida anterior, etcétera, no importa cuál sea el enfoque que prevalezca en el historiador inmediato que hace de la pandemia el objeto de estudio en este año, tiene que desplegar un conocimiento comprensivo, ¿no? No puede solamente tener conocimiento información de la perspectiva que le interesa, por ejemplo, la participación de los científicos de la ciencia, del conocimiento en el proceso, sino también debe conocer por lo menos de manera general los aspectos concernientes a las otras perspectivas o temáticas o campos de interés, por ejemplo, el aspecto de las consecuencias económicas, de la mortalidad, por ejemplo, u otros temas. Entonces, el historiador inmediato está, por lo tanto, mucho más obligado a tener un conocimiento exhaustivo. ¿Se acuerdan que veíamos que en la concepción historiográfica idealista se establecía que el historiador debe dominar todas las fuentes secundarias, toda la bibliografía, todo lo que se ha escrito sobre el objeto de estudio que está tratando? Entonces, no puede desechar de principio nada. Después puede desechar y decir ese autor se equivoquen esto, 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 y por lo tanto, su texto tiene poco valor. Puede hacer eso, evidentemente, contrastando con las fuentes primarias, pero tiene antes que conocer todo lo que se ha escrito, como también todas las fuentes primarias disponibles a su alcance en el momento que se realiza la investigación, es decir, el trabajo de escribir sobre lo que habría sucedido. En la historia inmediata eso no varía, el historiador que hace objeto de estudio, lo que está pasando, tiene que conocer todo lo que se ha reportado, todo lo que han dicho los periodistas, los testimonios que se hayan dado sobre la pandemia, y eso, claro, puede ser un trabajo enorme, que demande mucho tiempo, y en ese sentido, tal vez tiene que restringir un poco el campo de interés, el objeto de estudio propiamente dicho, más restringido, o la perspectiva de análisis del objeto de estudio, es la pandemia de 2020, el objeto de estudio, perfecto, pero desde qué perspectiva, especialmente, desde la perspectiva de la participación, acción, contribución, desarrollo, limitaciones de la ciencia y de los científicos para enfrentar este problema, bueno, está bien, eso es lo que más le interesa, y sobre eso tiene que conocer lo más posible y rápido, eso supone una dedicación bastante grande a lo que está viviendo, porque si se va a dar cinco años, diez años, para publicar la pandemia del siglo XX, el año 2020, y esto va a ser publicado el año 2030 como un trabajo histórico, bueno, eso va a ser diferente a si quiere publicar el primer mes, segundo mes, después de 2020, y en ese sentido la ocupación al tema, es decir, la ocupación con lo que concierne al tema ha de ser muy exigente, muy focalizada, y eso supone bastante tiempo, bastante dedicación, bastantes recursos, porque si uno se va a dedicar solo a eso, lo que está pasando al mismo tiempo de lo que está viviendo y eso lo va a presentar como una historia inmediata, obviamente necesita recursos. También hay que conocer obviamente los antecedentes, ¿no? qué es una pandemia, cómo se la define, qué pandemias hubo en el siglo XXI, y qué otras pandemias hubo, digamos, en el siglo XX, como las que están señaladas aquí, cuáles son las similitudes, otras pandemias fueron increíblemente mortíferas, ¿no? Muy rápido moría la gente después de contagiarse por la peste negra del siglo XIV, inclusive las pandemias que hubo de ébola son mortíferas en muy poco tiempo. Entonces, eso como información es necesario conocer porque también dependiendo de la perspectiva hay que de distintas disciplinas las ciencias puras, pero no es imprescindible. Bueno, si se trata de una enfermedad, sí, posiblemente más, pero en el caso de la, bueno, que sepa cuál era el estado de la ciencia en ese momento, por ejemplo, la ciencia de la ciencia Es decir, ¿no? Es decir, Es decir, que se trata de la ciencia de la ciencia en el caso las ciencias puras pero no es imprescindible si se trata de una enfermedad sí posiblemente más pero en el caso de la historia inmediata dado que lo inmediato está alado en el tiempo de lo que el historiador escribe es decir, el objeto de estudio está yustapuesto a su propia existencia o dicho de otra manera, está viviendo lo que está pasando y sobre lo que está escribiendo como pasa eso también tiene que estar a la altura del conocimiento de todas las disciplinas vinculadas con ese proceso por ejemplo, la medicina, las ciencias puras las neurociencias, la psicología, la biología tiene que saber, por ejemplo, que el virus muta que evoluciona, que cambia que hay diferentes cepas que uno se puede infectar con diferentes cepas y que la reacción del cuerpo puede ser muy diferente según la cepa debe saber también lo que se cuenta en cuanto a tecnología lo que representan, por ejemplo, las vacunas ninguna vacuna representa el 100% de inmunidad frente a una enfermedad y eso de vacunas que se han probado durante décadas o siglos es decir, vacunas que se han desarrollado y que han mostrado cierta efectividad y que nunca es del 100% durante décadas y que últimamente por la evolución de los virus dan lugar a cambios en el proceso de infección y de inmunidad entonces toda esa información de recursos tecnológicos de las ciencias puras la medicina, etc. debe conocer porque está a la orden del día comprender el momento presente relacionado con la pandemia relacionado con estas disciplinas entonces en este caso de la historia inmediata es más importante es imprescindible hablar de este objeto de estudio con conocimiento de causa lo que significa disponer también del conocimiento último en las fronteras de las disciplinas de estas ciencias y bueno también tener conocimiento de psicología de filosofía sobre la afectación de la pandemia también teniendo en cuenta los testimonios los estudios que hay etc. entonces el trabajo de la historia inmediata no es pues un trabajo de a ver lo que haga este periodista yo le voy a dar un poquito de contiguidad causal y ya está no tengo que informarme conocer diferenciar los conceptos de muchas disciplinas tengo que leer los textos ya escritos las fuentes secundarias de lo que está sucediendo tengo que analizar depurar los testimonios y eso supone si quiero hacerlo de manera inmediata y no esperando 10 años después de que pase la pandemia sobre ella lo que también es posible y seguramente se va a hacer el año 2030 o 2050 se va a hablar sobre la pandemia del año 2020 algunos dirán que fue el cambio de la civilización otros dirán que fue una pandemia más como la pandemia de otra gripe también en el siglo XX o la pandemia del ébola que bueno no alcanzó una un carácter de pandemia sino fue solo epidemia que tuvo brotes en algunos lugares con consecuencias fatales etcétera es decir en el futuro se va a hablar y posiblemente se hable con mucha menos atención es decir no se va a no va a haber una atención tan detallada minuciosa tan focalizada en esto que está pasando ahora que está pasando como después de 30 años en 2050 algunos libros que hablen del inicio del siglo XXI hablarán de la pandemia del 2020 otorgándole tal vez unas dos o tres páginas dependiendo de cómo sea el libro pero no como sería dentro de la historia inmediata entonces lo que va a haber en el futuro no ha de tener efectivamente la dedicación a lo que surgiría como historia inmediata y dentro de la historia inmediata representa un conocimiento exhaustivo de distintas disciplinas para el desarrollo relativamente completo del tema y relativamente también objetivo sabemos que la objetividad no es realizable plenamente sabemos que la neutralidad tampoco pero el investigador inmediato tendría que buscar realizar lo mejor posible bueno entonces aquí hay otra diapositiva que la pueden ver después con detalle está en el grupo de whatsapp que señala otros temas que inclusive van a más allá de la de las disciplinas el tema de la evolución del virus por ejemplo si bien es tratado con por la biología también debería ser tratado por otros enfoques más sociales por ejemplo no es decir como la evolución del del virus nos muestra nuestra indefensión es decir nosotros también evolucionamos frente a nuevas enfermedades nosotros digo el ser humano la humanidad y la evolución implica no solamente evolución de algunos para destruir a otros sino también defensa de los otros ante el ataque de los primeros y eso supone también una correlación evolutiva y en ese sentido las consideraciones que se pueden hacer van más allá de simplemente la información biológica por ejemplo qué significaría evolucionar en nuestra forma de vida en cuanto esa forma de vida nos permita tener una salud más resistente a virus evolucionados y con esas condiciones también permitirían ampliar nuestras nuestras defensas nuestra resistencia y convertirnos en una especie que también puede enfrentar brotes nuevos inclusive de virus desconocidos que también por la acción humana se pueden activar sea procedentes de animales o sea procedentes de restos humanos congelados y que por el desvíale global se activen entonces hay una serie de consideraciones que van más allá de las disciplinas que suponen un enfoque multidisciplinario también también por ejemplo ver el virus como un enemigo que significa declararle la guerra por ejemplo que con notaciones y consecuencias tiene todas esas reflexiones que son de carácter cultural científico de carácter filosófico de carácter analítico en general permiten que el historiador inmediato tenga una visión de conjunto lo suficientemente desarrollada como para que su trabajo tenga valor valor académico como historiador y contribuya a la historia inmediata aquí por ejemplo al final hay algunos campos en los que la pandemia habría tenido bastante impacto por ejemplo en la educación lo que estamos haciendo ahora hace dos tres años nunca lo hubiésemos pensado que se podría dar tal vez ocasionalmente como alguna clase complementaria por enfermedad del docente de cómo viviría la gente hacia el año 2020 en cápsulas cada uno transportando como pequeños automóviles etcétera pero bueno las consecuencias de la educación y un historiador inmediato podría analizar ese enfoque por ejemplo la pandemia de 2020 vista a partir de sus consecuencias en la educación es decir los cambios educativos eso sería un trabajo muy interesante muy valioso con evidentemente sugerencias con puntualizaciones acerca de cómo habría que desarrollar el el tema educativo en el futuro y así sucesivamente sobre la política fíjense sobre la cultura la moral los usos las costumbres el trabajo el entretenimiento la economía la salud entonces estos son ámbitos de impacto de la pandemia que podrían ser de interés preeminente no único porque hacer o único significa parcializar de tal forma el objeto de estudio delimitarlo que se pierde su importancia su riqueza bueno entonces el historiador inmediato tiene muchas opciones de precisar el objeto de estudio y su enfoque preferente tiene obligaciones en cuanto al conocimiento de de lo que está pasando debe realizar una labor mucho más amplia que el periodista y finalmente es importante que busque la mayor neutralidad la mayor objetividad y en su trabajo de manera que lo que ofrezca al futuro sea una historia con métodos de historiador pero también con la fuerza que le da haber vivido sobre lo que está escribiendo eso también tiene un valor epistemológico superior a en cuanto a la vivencia pero una vivencia razonada analizada no sensacionalista no de impacto no de rating sino de reflejar la lo que está pasando hay por ejemplo en este recuento que se hace lo que escribió Giovanni Boccaccio sobre la peste de 1348 y que refleja lo que él que se había infectado escribe el de Cameron que muestra cuentos muy satíricos de los curas especialmente de mediados del siglo 14 y que refleja también cómo vivió la enfermedad él contagiado el historiador aunque no se contagie está viviendo la experiencia la subjetividad que es compartida que no es sólo de él de gran parte de la humanidad al ver parientes amigos conocidos y gente que sufre la enfermedad y que tiene que padecer incluso de la muerte entonces en ese sentido el trabajo del historiador carente de sensacionalismo de writing tiene un valor muy grande para el futuro porque como fue el de Cameron de Boccaccio sobre la peste negra es también con seriedad académica el testimonio de lo que pasó en gran parte en este momento lo que está pasando y pasó también el historiador y en ese sentido historiográficamente tiene valor y el valor se presenta especialmente en el futuro cuando se tenga la escritura de un académico que con métodos científicos históricos de la historia para escribir la historia ofrezca una un texto con ese valor de testigo también académico bueno eso completa lo que habíamos visto no sé voy a dejar de compartir no sé si tienen alguna observación algún comentario alguna sugerencia pero no sé no sé no 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 no